Y es muy importante para cada uno de los que hemos seguido. Hermanos israelitas, la preocupación de nuestro Señor es que todos nos salvemos, que todos dejamos vida eterna, hermanos. Pero hay muchos hermanos, hermanas que poco toman importancia este tema. A veces entre todos vosotros ya hemos escuchado ese tema. Eso es lo que sucede, mis queridos hermanos. Y así de esa manera, ¿qué sucede, hermanos? Que poca importancia les damos. Pero es cuánto, hermanos, delante de Dios todos vivificamos el Espíritu de Dios. Decimos amén, amén. Cuando oye los mandamientos de Dios todos decimos amén, estamos de acuerdo. Con una gran reverencia delante de Dios. Pero nosotros mismos, hermanos, ¿cuántos fornicarios hay delante de Dios? ¿Creen que teniendo vida eterna, pasando nuestras solemnidades, guardando nuestros sábados, de nueva luna en nueva luna, pero somos fornicarios, hallaremos la vida eterna? Por eso, hermanos, esa es la preocupación. Nuestros hermanos dirigentes van a cada casa de oración. no pueden recibir el cargo de pastor porque están convivientes, diámonos convivientes, ancianos convivientes. Así podremos servir a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tomar conciencia. Así como nuestro Señor tiene esa preocupación. A veces muchos de ustedes dirán, hermanos, el programa viene de la INIPU, el programa no hacen los dirigentes. No, hermanos. Primero pasa por la casa, los programas luego ingresan acá. Por eso nuestros hermanos milloneros predicadores, nuestras hermanas milloneras, nuestros hermanos localistas, tres, cuatro días antes, se le está pasando la voz porque el programa tiene que ingresar a la casa, hermanos. Esa es la preocupación de nuestro Señor, que no haya fornicarios delante de Dios. Por eso, hermanos, el matrimonio es la orden instituido por Dios. Es como una ordenanza sagrada de la doctrina del Evangelio. Es parte de nuestra fe el matrimonio, hermanos. Y así, de esta manera, el objetivo de estas disposiciones es legalizar la unión entre un hombre y una mujer. nada más. No hay otra unión, no hay otra clase de matrimonio, hermanos. Por eso, hermanos, toda la ceremonia del matrimonio se realiza dentro de la casa de oración. ¿Por qué se inicia, hermanos? Con las santas alabanzas. Pero, hermanos, hay muchas iglesias. Tenemos hasta pereza para cantar las alabanzas. Cantamos solamente dos estrofas y lo pasamos al último y que pasen los noles. ¿Tú crees que así, si así empezamos, hermanos, habrá prosperidad en esa pared, en esos contrayentes, hermanos? Por eso, mis queridos hermanos, cada uno de vosotros es como las santas alabanzas, la primera alabanza, pero completa, hermanos. Ahora hay muchos que dicen, hermano sacerdote, ya me casé en otro lugar. ¿Qué me voy a estar casando otra vez más? No, hermanos. El matrimonio tiene que enterarse aquel varón que está en medio de vosotros. Él tiene que dar el visto bueno para que ese matrimonio sea legal delante de Dios. Los restos de matrimonio no es legal, hermanos. Eso tenemos que tener nosotros, cada uno, mencionar los pastores, las pastoras, mencionar si no tiene el visto bueno de aquel varón que está en medio de vosotros y si quiere poner a Santa Ucus y Molina, no tiene validez que ese matrimonio, hermanos. Por eso, el matrimonio es un vínculo familiar. El matrimonio es un amor estrecho con los hijos, las hijas. No deben ser drásticos también. Por eso, ¿cuánto valor, hermanos, tiene el matrimonio? El matrimonio no es solamente la unión de dos personas y Cristo se acabó. No, hermanos. Porque es la unión de dos personas donde esa persona va a ver frutos de los vientres. ¿Y cómo aconsejará nuestro Señor? Por eso dice Dios mismo, dice, los jóvenes creyentes deberían tener gran cuidado en la formación de las amistades y en la selección de los compañeros. El matrimonio entre los creyentes entre los creyentes con los secretos está prohibido en ese, ¿ve? Eso es lo que nos aconseja nuestro Señor. Pero cuando nosotros vamos a hacer la ceremonia nos damos con la sorpresa que a veces están casándose con terno. ¿Ve? Pero como ya está dado el matrimonio, el sacerdote ¿qué puede hacer? Por eso los estudios están partidos acá, hermanos. A veces ¿qué sucede, hermanos? A veces nosotros mismos como padres madres que son consentimos nuestros hijos que estén uniéndose entre las tinieblas donde no habrá éxito, hermanos. Claramente nuestro Señor nos dice ¿por qué? Porque con demasiada frecuencia el corazón no convertido sigue sus propios deseos y se realizan los matrimonios no autorizados pero ¿qué decimos nosotros? Miguel no se va a congregar déjale que se case no importa con su terno decimos Dios Dios tiene misericordia Dios es grande en su misericordia ¿qué se case? dicen pero ¿qué dice el estudio de nuestro Señor? Está prohibido ¿ve? ¿qué más nos dice el Señor hermanos? Los matrimonios prematuros son estimulados son estimulados por la concupiscencia de los ojos ¿eh? Tampoco dicen los matrimonios prematuros tampoco no están a grado delante de Dios ¿por qué? porque simplemente dicen que están estimulados por la concupiscencia ¿eh? ¿qué más nos dice? de los entre los jóvenes que no han sido ilustrados con responsabilidad del matrimonio porque sin haber recibido los consejos pertinentes se unen matrimonialmente dicen a veces hermanos acá la responsabilidad también son de los pastores de las pastoras de aconsejar en los matrimonios del matrimonio en las iglesias para así de esa manera hermanos no hay esos problemas ¿qué más nos dice el señor? por esta razón el matrimonio con precipitación sin la preparación suficiente antes que las facultades intelectuales morales espirituales y físicas estén bien desarrollados no son agradables delante de los ojos de Dios porque un compromiso de matrimonio es muy importante para Dios y para la sociedad hermanos todo el mundo avisamos que nos vamos a casar a los cuatro vientos gritamos que nos vamos a casar pero el día que alguien se separa nadie quiere saber quien se separó ¿por qué? porque está en pecado delante de Dios es una vergüenza un religioso israelita que se separe porque el matrimonio de Dios es la unión para siempre por eso dice claramente porque un compromiso de matrimonio es muy importante para Dios y a la sociedad somos luz para todo el mundo hermanos y así como somos luz debemos ser ejemplos también por eso dice toda relación extramatrimonial incitada por las pasiones carnales es pecado en los hablares a veces dice hermana ya se te va a pasar el tren cásate ya hermanos sígate se te va a pasar el tren cásate ya eso que son incitada por las pasiones dice que no están al lado delante de Dios son pecado no deberían entregarse demasiado a los deseos sensuales y dejarse cautivar tan pronto por el exterior extrayente o por su apariencia el noviazgo tal cual que se realiza en esta época es una farsa hipocresía dice por eso hermanos a veces dice pero estamos saliendo dice no nos tocamos no nos vemos dice pero delante de Dios ahí está por eso hermanos el consejo de Dios a veces todos escuchamos hermanos como le puedo decir hermanos el audio del maestro pero hacemos lo contrario lo que el maestro consejo nosotros vamos lo contrario por eso hermanos debemos clamar a Dios para que el audio del maestro nosotros ser oídores hacedores que más nos dice la sagrada nos dice satanás se ocupa constantemente apresurar a los jóvenes sin experiencia contraer matrimonio lo cual puede producir más miseria irreparable desgracia a la familia a la familia humana en el altar de su hogar es verdad hermanos así de esa manera hermanos cuando hay matrimonios separados no hay prosperidad en los hijos hermanos porque los hijos a cada uno por su lado porque no hay la ley del hogar de papá y mamá por eso hermanos cuán importante es el matrimonio que más nos aconseja el señor mira libro de proverbios capítulo 6 versículo 32 el soltero o la soltera no podrá contraer matrimonio con un divorciado o divorciada si los contrayentes de los divorciados estén vivos y se hacen cometen algo entero ¿bien? esto debemos tener siempre cuidado hermanos porque ya se haya pecado ¿qué más nos dicen señores hermanos? libro de primera de corintios capítulo 7 versículo 35 en pero digo para vuestro provecho no para echar los lazos sino lo honesto y decente para que sin impedimento os lleguéis al señor ahí está ¿ves? nuestro señor siempre siempre nos dejó unos estudios hermanos para nosotros mismos discernirlos de esa manera pero hermanos ¿qué sucede? llegando a la casa de estudio y la y la biblia lo dejamos llegó el viernes en la tarde recién nos acordamos que tenemos que coger la biblia por eso hermanos nuestro señor siempre nos dice donde cada uno de vosotros que el matrimonio es una bendición delante de Dios para la humanidad es una bendición para un hombre y una mujer en matrimonio hermanos libro de finis capítulo 2 versículo 18 dice la letra y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo haréle ayuda y domina para él ¿ves? Dios Jehová Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo entonces quien dijo haréle ayuda idónea para él entonces el varón no era bueno que esté solo era de toda manera se ha necesitado se ha puesto a su lado una idónea una ayuda idónea para él no un problema no una carga no un peso no sino una ayuda idónea ¿qué significa la palabra idónea? que ayuda a edificar que ayuda a construir que apoya que da ideas esa es una idónea por eso las hermanas como como suegra que son como madres que son cuando nuestros hijos se casan tienen que enseñarles a edificar a mis hermanos como madres que son hay mucha tarea en el hogar pero como el señor dijo al hombre le puso una ayuda bueno mi varona que se encargue de todo porque el señor dice que una una ayuda una idónea le puso a mí el varón tranquilo feliz sin ayudar a la varona ¿eh? libro de Gínez capítulo 2 del siglo 24 dice la letra por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegaráse a su mujer y será una sola carne dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegaráse a su mujer dice el hombre tiene que allegarse a su mujer dejar su padre y su madre dice pero a veces los padres dicen hijo no te vayas de la casa al segundo piso vívate trae tu varona vívate ahí tranquilo dice y la suya está molesta ya va a venir a otro a la casa dice tengo que cocinar otra vez más ¿acaso la escritura dice que venga a la casa? no lo contrario hermanos ¿qué dice el libro de Mateo? capítulo 19 versículo 4 y él respondiendo les dijo ¿no habéis leído el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? por eso hermanos como les decía al principio no hay matrimonio solamente de hombre y mujer no hay otro matrimonio más hermanos ¿qué más nos dice? el libro de San Mateo capítulo 19 versículo 5 y dijo por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos sin una carne por supuesto ya no hay dos sino una sola carne por eso hermanos si ustedes escuchan el estudio del maestro ¿qué dice? el varón tiene que andar con su varona ya no puede dejar ya siempre tienen que andar los dos pero a veces ella le dice vamos a la vigilia no anda tú nomás tranquilo ahí se comete errores la varona le dice no quédate tú en la casa yo voy a la vigilia se quiera ahí están los errores y si le pide el consejo de matrimonio es ahora si es misionero si es pastor si es predicador hermano predica ¿dónde está tu varona? no está está en la cama durmiendo igualito la varona también ¿dónde está tu varona? se quedó en la casa ¿ve? no es bueno hermanos no es bueno por eso es que son una sola carne los dos ¿qué manos dice? libro de hebreos capítulo 13 versículo 4 honroso en todo el matrimonio el hecho sin mancilla más a los fornicarios y adultos juzgará Dios ahí está ¿ve? honroso es el matrimonio dice el hecho sin mancilla por eso nuestro señor mismo en sus audios quiere cásense solteros con solteras para que así no tengan problemas posteriormente ¿ve? ¿qué más nos dice la Sagrada Escritura? libro de primera de Corintios capítulo 7 versículo 28 más también si tu madre es mujer no pecastes y si la doncella se casare no pecó pero aflicción de carne tendrán los tales claro hermanos que no hay no hay no hay no hay no hay problemas todos los matrimonios hay percances por la economía a veces el varón no dejó todo a pesar que dice deja todas las costumbres de tu padre deja tu padre deja tu madre el varón a veces no deja todas las costumbres que tiene de su hogar anterior igualito la varona tampoco dejó todas las costumbres de su hogar por eso dice claramente por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre no solamente humanamente hermanos dejar toda esa costumbre de repente el varón antes que se casaba dormía hasta las 8 de la mañana pero ahora tiene su varona una responsabilidad tiene que levantarse a las 5 de la mañana esa es esa costumbre que tenía con sus padres igualito la varona también costumbre no lavar ni un servicio porque mamá tiene que lavar pero ahora se casó tiene que perder esa costumbre ahora tiene que ambos lavar su servicio ¿ve? y eso tenemos que nosotros aconsejar a nuestros hijos ¿cuántas veces en el aula del maestro que dice padres aconsejen a sus hijos que sean comedidos pero nosotros no hermanos a veces nuestros hijos no déjale déjale vas a hacer malas cosas mejor déjale que yo lo haga y dice ¿ve? es el error el error por eso hermanos dice habrá fricción dice sí habrá pero con la ayuda de Dios vamos a poder salir con la ayuda de Dios vamos a salir vamos a como dice a prosperar libro de Eclesiastes capítulo 9 versículo 9 dice la letra goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dado bajo el sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida en tu trabajo con que afanas bajo el sol goza la vida con la mujer que amas dice hermanos hermanos hermanas si nos casamos es casarnos para siempre vivir los dos felices en alegría aislándonos los dos marido y mujer nada sacamos lo contrario el espíritu está dentro de vosotros se espanta porque el espíritu de Dios no habita en lugares que hay pleito que hay ira con tiendas no habita por eso dice usa la vida con la mujer que amas hermanos en esta parte de la tierra solamente tenemos una sola vida tenemos la oportunidad de poder vivir con nuestras parejas felices pero ves hermanos nosotros entre los varones no amamos a nuestras varonas una vez que ya nos casamos nos ponemos completamente desatendidos cuando nos damos cuenta cuando la varona nos dice hasta acá no más ya no soporto más tu indiferencia recién despertamos verdaderamente nunca le he dado atención a mi varona el varón empieza a llorar recién por eso hermanos nosotros como varones así como el primer día que nosotros hemos enamorado hemos llamado la atención un regalo un chocolate un helado a nuestra varona así tenemos que saber mantener ese amor ser siempre atentos con nuestras varonas hay que pensar nosotros como varones nuestras varonas dejaron papá mamá se vinieron con nosotros a convivir dejando todo y para que los varones tratemos mal por eso hermanos varones nosotros como religiosos tenemos que ser ejemplo el pilar en nuestro hogar dar ese ese calor de amor a nuestras varonas para que nuestros hijos digan verdaderamente mi papá que cariños es con mi mamá que mal nos dicen las sagradas escrituras todos los días de la vida de tu vanidad que son dado bajo el sol todos los días porque esta es parte en la vida en tu trabajo con que afanas bajo el sol hermanos si nosotros en sí tomamos esa conciencia de ser varones virtuosos hacia nuestras varonas nuestras varonas nos van a decir señor pero si no no tratas así a tu varona ¿quién te va a decir? ¡Ay negro! así te va a decir hermanos así te va a tratar tu varona pero hermanos pero si nosotros sembramos amor cariño nuestra varona nos va a tratar señor con ese carisma que nosotros queremos a nuestra varona y nuestra varona nos van a corresponder hermanos nosotros mismos si nuestra varona nos tratamos bien nuestra varona nos alcanza nuestro sopa caliente nuestros alimentos a la hora están atentas pero hermanos si a ustedes no le tratan así ¿cómo van a cosechar en varones? por eso nosotros con responsabilidad es el matrimonio es el espejo para nuestros hijos hermanos y así de esa manera hermanos nuestros hijos también van a hacer lo que tú sembraste lo que tú porque nosotros somos hermanos como un espejo para nuestros hijos y así de esa manera hermanos el pueblo crecerá hermanos si ustedes ven la estadística de solemnidad en solemnidad llega en nuevo a un montón pero pasa la solemnidad la misma cantidad en Pentecostés la misma cantidad en las cabañas la misma cantidad en Pascua ¿dónde están los hermanos? ¿eh? porque nosotros no estamos dignificando hermanos un hogar que sea temeroso de Dios ¿por qué? ¿por qué hermanos? porque en el hogar no estamos sembrando esa fe en la iglesia los pastores las pastoras no están sembrando esa fe de temor ustedes mismos hermanos hermanas por la unión en familia en las iglesias deben ayunar siquiera dos veces al mes en grupo en grupo hermanos por la felicidad pero no hay eso hermanos lo contrario la dorca que dice hagan favor al juez pues dice por eso hermanos depende de quién de nosotros mismos que la felicidad aumente en mes en mes aumente hermanos ¿qué más nos dice la Sagrada Escritura? libro de Malaquías capítulo 2 versículo 14 más veréis ¿por qué? porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad contra la cual tú has sido desleal siendo siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto ¿verdad hermanos? los varones nosotros los varones incluyo yo también solamente al matrimonio logramos ahí completamente desapercibida pero el señor que dice ha sido desleal como ella la compañera dice fiel de tu pacto porque si nosotros vivimos en paz y en alegría los dos hermanos hallaremos la vida eterna los dos porque ya somos una sola carne ¿eh? pero si nosotros no prestamos esa atención uno a otro va a ver la indiferencia hermanos ¿qué más nos dice Libro de Proverbios capítulo 18 versículo 22 el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová por eso por eso hermanos dicen que halló esposa halló el bien porque alcanzó una idónea una ayuda idónea y alcanzó la benevolencia de Jehová ¿qué quiere decir? alcanzó completamente la plenitud de Dios entonces tenemos que conservar ese matrimonio así conforme le hemos exigido vamos a casarnos vamos a casarnos vamos a casarnos ¿cuándo? el otro mes no vamos a darle seis meses no ya rápido entonces tres meses ya dice ahí el varón insistente el matrimonio por eso así como ha sido insistente también nosotros tenemos que heredar a nuestras varonas hermanos ¿qué más nos dice? lo que Dios une nadie lo separa hermanos ya no hay hombre que lo pueda separar porque ya Dios lo unió inclusive hermanos hemos llamado dice a Dios a testiguar ¿por qué hemos llamado a Dios a testiguar? ¿en qué momento? todas las ceremonias rituales que se hacen del matrimonio iniciamos con las santas alabanzas entre las alabanzas de Israel habita Dios por eso le estamos llamando a Dios para que sea testigo de esta gran unión que se está haciendo por eso hermanos nosotros hemos invitado a Dios para que sea testigo y nadie le puede separar hermanos no hay Libre San Mateo capítulo 19 versículo 6 dice la letra así que ya no son ya más dos sino una carne por tanto lo que Dios juntó no lo aparte el hombre porque Dios ya no lo puede apartar el hombre ya ni que la suegra ni que el suegro que invitamos a nuestra casa que vengan no ya no ya lo contrario nosotros que somos padres que hay suegro con suegra no tenemos que aconsejar siempre a la familia tratar de visitar a ellos enterarse de sus problemas cuando el problema está iniciando hermanos a veces papá mamá cuando se entera cuando ya está todo colmado el problema ya no hay solución le preguntas a la hija ¿por qué no avisaste? porque me amenazaba mi varón dice hola hermana ¿por qué no avisaste? porque él también me amenazaba a mí los dos cuando ya está colmado ya no hay solución hermanos ¿qué va a hacer? ¿por falta de qué? de comunicación por eso hermanos dice la Sagrada Libro de Primera de Corintios capítulo 7 versículo 39 la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido mas si su marido muere libre es casi con quien quiere con tal que sea el señor ¿ve? la mujer casada está atada a la ley mientras viva su marido no ya me divorció el marido se fue al mundo ya murió espiritualmente y el momento que te casaste ¿por qué no te casaste espiritualmente también? ahí está no hermanos si no mientras vive el marido la mujer todavía no se puede casar y si se casa ¿qué comete? a lo entero ya no será ¿qué más dice la Sagrada Escritura libro de Romanos capítulo 7 versículo 2 porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley mas muerto el marido libre es de la ley del marido ahí está el día que se muere y dancen si ya ahí si ya están libres de todo ya danzabio ¿para qué? para que así de esa manera hermanos ya está libre de la ley del marido por eso hermanos cuantas cosas hay para conversar sobre este este tema posteriormente será gracias por su atención prestada Dios me perdona hermanos y ustedes también la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros